¿Qué harías si te digo que te amo? ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te digo que te amo? Que mi vida has cambiado desde que te conocí ¿Qué harías si te llevo de la mano? Si te doy mi mundo entero Sé qué haría, qué haría yo sin ti ¿Qué harías si te digo que te extraño? ¿Qué harías si te digo que me muero por ti? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te digo que te amo? Que mi vida has cambiado desde que te conocí ¿Qué harías si te digo que te amo? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te amo? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti Gracias por ver el video.